Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Un buen momento, estás jugando a préstamo en un club de mierda de Santiago del Estero. No, 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 bueno, pero ojo que dentro de lo que es Santiago del Estero... El cine argentino contemporáneo se destaca por su mirada crítica ante ciertos estereotipos. Explora territorios dramáticos, construye retratos de distintos aspectos y dinámicas de la sociedad argentina. Jóvenes cineastas exponentes del nuevo cine argentino como Juan Taratuto, Pablo Trapero y Gabriel Nessi con estratega y acierto construyen narrativas potentes que oscilan en el drama social, la comedia y el thriller. Se abordan temas como la amistad, el amor, la solidaridad, el compromiso, la nostalgia, el humor, la pasión por el fútbol, la corrupción, entre otros. La muestra Relatos Australes, el nuevo cine argentino, tuvo su inauguración la noche de ayer en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura. Este evento dura cuatro días y es organizado por la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella y la Embajada de la República de Argentina en Quito. En la muestra se exhibe el trabajo de Pablo Trapero, uno de los mejores exponentes del cine latinoamericano actual. El Clan, basada en hechos reales, una historia de una familia criminal bonaerense, Premio Mejor Director en el Festival de Cine de Venecia año 2015 y galardonada con el Premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana año 2016. Acompañamos de este evento. Con un gran marco de público se desarrolló esta presentación. Conversamos con el embajador de la República de Argentina en Quito, Rubén Darío Gustosi, nos detalla lo que representa como un valor cultural la muestra de cine argentino que llega hasta nuestras pantallas. La industria cinematográfica argentina, todos sabemos que tiene una larga trayectoria, tiene mucho apoyo y al mismo tiempo, desde todo punto de vista, desde el punto de vista técnico, artístico, también como decíamos de trayectoria, es notable la historia que tiene el enorme peso y al mismo tiempo el prestigio. Por eso es que para nosotros es muy importante, para la República Argentina es muy importante y nuestro vínculo con Ecuador es muy importante, cómo se disfruta el cine argentino. Y en este caso, la Cinemateca y la Casa de la Cultura de estar presentando un ciclo de cine argentino, para nosotros es un orgullo. Por su parte, la coordinadora de la Cinemateca Nacional, Laura Godoy, nos comenta que esta muestra es muy significativa para la institución, por lo que representa la historia del cine argentino. Las películas argentinas siempre nos cuentan una temática que nos permite reflexionar lo que pasa en América Latina, lo que pasa en el contexto. A pesar de ser contadas en Argentina, nos relatan también la parte latinoamericana. Y por ser un cine muy representativo a nivel de Latinoamérica, que siempre está vigente el cine argentino. Y para nosotros es importante retomar a los cuatro años, volver a dar cine argentino aquí en la Sala Alfredo Pareja. No se lo pierda, esta noche continuamos con lo mejor del cine argentino. A partir de las 17 horas, se presenta Papeles en el Viento. Y a las 19.30, llega Elefante Blanco. Sería una pena que se pierdan semejante nivel cinematográfico, tan buenas películas. Este ciclo de cines vale la pena visitarlos, así que no solo invitamos a todos, le pedimos que vengan, que lo disfruten, que tengan un vínculo con el cine entrañable, que se conecten de corazón, que vengan. El cine, lo mismo que el teatro, te da la oportunidad de conectarte en silencio y ser protagonista de la obra. Esta obra, el clan, te conecta, es intenso, no es un thriller típico de un policial americano. Es totalmente distinto, pero tiene igual mucha intensidad. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es.